¡A FUSAM! ¡A FUSAM! ¡A FUSAM! Este miércoles comenzaron las movilizaciones de los trabajadores de la salud agrupados en Confusam. En Natales, los trabajadores se manifestaron. Nosotros lamentamos que se diga que esto está funcionando de manera normal. Lamentamos que nuestros directores o empleadores hablen de que estamos trabajando de manera normal, porque no es así. De hecho, para mañana van a ser aún más estrictas nuestras atenciones. Sí vamos a dar algunos turnos éticos, pero el CESFAM no está atendiendo de manera normal. Ustedes ven acá parte de los compañeros que participamos de la asociación. ¿Se van a crear algunos turnos éticos? Sí, pero esto igual va a afectar a la población. El día de hoy y el próximo jueves, miércoles y jueves, la Confusam a nivel nacional ha llamado a un paro nacional ya entre las demandas de los funcionarios y trabajadores contra el gobierno ya por temas de compromisos e incumplimientos en reuniones de mesas nacionales. Ya nosotros entendemos las legítimas requerimientos de los trabajadores a nivel nacional y bueno, es por eso que la Asociación de Funcionarios Municipales a nivel local también ha adherido al paro nacional. Bueno, es un paro que llamó la Confusam a nivel nacional, que es el gremio de la atención primaria, uno de los gremios que tenemos como atención primaria, que hizo el llamado a paro nacional los días miércoles 15 y el jueves 16 de marzo y al cual se adhirió también nuestro gremio como CESFAM, la Confusam, que son por demandas a nivel nacional al gobierno, demandas que se han solicitado y por las cuales han habido mesas de trabajo pero no se ha llegado a consenso. La movilización continuará mañana, recordando que estaba pactada para hoy 15 y jueves 16.